Buenos días, Nita y Nita Macías, la directora del Cluster de Turismo Sostenible en Aragón y queríamos hacerte una serie de preguntas vinculadas al desarrollo del turismo y en concreto el turismo de nieve en nuestra Comunidad Autónoma. En primer lugar, ¿cómo valoras el desarrollo del turismo en Aragón? Bueno, el turismo en Aragón, el desarrollo es prácticamente el mismo que tenemos en el resto de Europa. Cada vez las personas viajan más, eso es indudable, y cada vez más los destinos que quizá no tienen tanto que ver con los destinos masificados, lo que entendemos por capitalidades, playa, etcétera, pues están siendo un punto de atracción muy positivo. Entonces, si la pregunta es ¿bueno, malo, regular? Bueno, desde luego. Creo que estamos en un momento dulce, con muchos matices que ahora desarrollaremos, pero creo que estamos en un momento dulce, Aragón. Y en nuestras montañas, porque obviamente no podemos olvidar que la nieve es tan importante en nuestro modo de turismo. Es relevante el desarrollo del turismo en nuestras montañas y, sobre todo, teniendo en cuenta el título del clúster que diriges, ¿es sostenible? Bueno, no es sostenible, no porque como territorio queramos renunciar a un modelo de turismo que realmente nos ha posicionado en términos turísticos a nivel nacional e internacional y del que hemos disfrutado y del que esperamos seguir todavía disfrutando mucho. Pero sí es cierto que no podemos negar las evidencias y, en este momento, el apostar todo a un caballo ganador, que en este caso es la nieve, no es sostenible. No es sostenible porque, tal y como vienen reflejando los datos y, sobre todo, la experiencia, tampoco las evidencias, tampoco hay que tirar ni siquiera de informes, ¿no? No vamos a poder vivir toda la temporada turística, partiendo de la base, que no solamente estamos hablando de la estacionalidad de la nieve, no podemos vivir de ese tipo de turismo porque no nieva lo suficiente, desgraciadamente no nieva lo suficiente. Ojalá nevase y pudiésemos seguir tirando de este modelo nuestro de turismo que es tan atractivo, pero a día de hoy no es suficiente y así lo revelan los datos a los que estamos asistiendo. Así que, como producto, la nieve de por sí sola no es un producto de desarrollo turístico en nuestra comunidad autónoma sostenible, evidentemente. Pero lo que no podemos obviar es que, para el Pirineo, para nuestras montañas, hoy por hoy el turismo de nieve sigue siendo un turismo masivo, sigue siendo permanentemente los medios de comunicación, sigue siendo un modelo presente. ¿Dirías que está en riesgo este modelo o crees que, en realidad, cuando decías que nos va a afectar el cambio climático, pues obviamente no podemos intentar gestionar el turismo de nieve como lo hacíamos hace 30 o 40 años? Yo creo que ese es el dato. No tenemos que renunciar a lo que todavía tenemos, y digo todavía porque todavía lo tenemos, lo tenemos de otra manera. De hecho, estamos asistiendo a nevadas que tampoco son las típicas. Hace poco anunciaba Aramón como algo novedoso, no, que iba a ampliar la temporada porque, efectivamente, ha nevado un poco más tarde. Yo creo que el kit está en esa adaptación. Tenemos que adaptarnos a todo y, en este momento, la nieve que tenemos también es diferente. Entonces, creo que tenemos que jugar con las cartas que tenemos, sin perder de vista lo que viene. No sé por qué tenemos tanta resistencia a entender que las cosas van a ir cambiando y, con ese cambio, tenemos que adaptarnos nosotros. Sigo pensando que el turismo de nieve en este momento, a día de hoy, es muy importante. Es casi vital para los negocios, pero porque tampoco han trabajado preparándose para ese futuro que viene. No olvidemos que Aragón sigue teniendo intereses, desde el punto de vista turístico, muy atractivos. Tenemos toda nuestra montaña, nuestro Pirineo, tenemos toda la zona de Teruel, el Maestrazgo, tenemos un territorio muy atractivo. No tenemos que depender solo de la nieve. Podemos construir un turismo de futuro que aproveche la temporada invernal en el momento que haya nieve y que podamos practicar algún tipo de deporte relacionado con la nieve, pero debemos de prepararnos para hacer otro tipo de cosas. Y también ese propio recurso de nieve, estoy segura que podemos hacer más cosas con él si lo trabajamos. Pero tengo la sensación de que tenemos como demasiada resistencia, como que no queremos ver ese futuro que está llegando y pensamos que poniéndonos una venda, como que no va a pasar. Es como jugar cuando éramos críos. Parece que si no te ven, parece que si no ves no te ven. Y eso no está ocurriendo así. Así que creo que esto también significa oportunidades y creo que estamos en un momento de aprovechar esas oportunidades que exigen cambios y los cambios son absolutamente transversales, empezando sin duda por este modelo de desarrollo turístico y tenemos que decidir que queremos ser de mayores, teniendo en cuenta que de mayores no vamos a tener no vamos a tener nieve o por lo menos no vamos a tener tanta nieve. Pero siempre que se habla de estas cuestiones y de la adaptación del sector de la nieve, de las estaciones de esquí, se habla del uso de cuatro estaciones. Quizás ese es uno de los grandes temas vinculados a la adaptación de las estaciones de esquí. Sin duda, tenemos una serie de instalaciones que podemos aprovechar también para hacer otras cosas y simplemente hay que hacer una propuesta. Tenemos que repensar ese plan estratégico de turismo, como bien dices, cuatro estaciones y utilizar todos los elementos que tenemos para ponernos a ello. Hay territorios que, con motivo de los planes de sostenibilidad, han recibido fondos justamente para iniciar ese proceso de transformación, iniciar ese proceso de, bueno, vamos a ver, para qué más cosas nos pueden servir las instalaciones de las estaciones de esquí. Y están trabajando en términos de deporte, en términos de turismo y en términos de desestacionalización, que es algo que se habla mucho siempre en el turismo, no solamente con términos de nieve, pero necesitamos que las personas que nos visiten, nos visiten todos los días del año. En este momento también la cultura del visitante responde a ese perfil, aprovechémoslo, porque ahora hay muchas personas que viajan, muchas, muchísimas personas que viajan no solamente en las temporadas que tenemos acotadas como períodos turísticos. Necesitamos aprovechar todo eso y tenemos instalaciones para ello. Tenemos que pensar en formato no sólo nieve. Y estoy segura que si ponemos un poco en la máquina de pensar y lo hacemos entre todos, estoy segura que podemos conseguir ese turismo 365 días, en años 366, que nos permita también utilizar todas las instalaciones que tenemos y todas las grandes inversiones que tenemos cualquier día del año, evidentemente. Yo iba a hacerte una última pregunta que creo que en parte me la has respondido, ¿no? Porque yo decía consolidación, ampliación o transformación de las estaciones de esquí en este contexto. Evidentemente, creo que te apuntas a la transformación. Sin duda. Y sobre todo a la anticipación, a repensar, pero sin duda la transformación. Pero yo insisto, a veces parece como que hay dos posturas, ¿no? Como que te parece que te gusta la nieve o no te gusta. A mí me encanta. Ojalá pudiésemos disfrutar de la nieve desde el 1 de noviembre, que es cuando empezamos a pensar en formato nieve, hasta el 30 de abril o hasta el 30 de mayo. Pero no es así. Y como no es así, no se trata de hacer bloques de sí o no. Se trata de, estas son las herramientas que tenemos en este momento, rentabilicemos las estructuras que ya tenemos, que sirven para más cosas, estoy segura, y hagamos un turismo 360 grados, 365 días, con lo que tenemos también. Y sobre todo, cuando vinculemos una inversión en formato nieve, no pensemos solamente que ha de servir para la nieve. Anticipémonos a eso, que de lo que estamos hablando, y que pueda servirnos para cuando no haya nieve. Que ojalá pase todavía mucho tiempo. Pero bueno, desgraciadamente, los datos a los que asistimos nos hace pensar que igual ocurre antes de lo que nos hubiese gustado. Y desde el Cluster de Turismo Sostenible en Aragón, ¿qué es lo que estáis haciendo para promover precisamente esta oferta de turismo sostenible? Mira, el Cluster en este momento, el turismo en este momento, tiene varios frentes abiertos aquí en Aragón, también en otros sitios, que no solamente tienen que ver con la estacionalidad temporal, en este caso de la nieve. Igual es una consecuencia, porque nosotros ahora nos estamos enfrentando a ver de qué manera nos enfrentamos a esas temporalidades varias, con los recursos que tenemos. Nosotros estamos trabajando sobre todo en términos, en este momento estamos bastante, nos estamos incorporando al tema de la digitalización, porque el turismo ya sabe, sobre todo el modelo turístico pequeñito que tenemos en nuestro territorio, pues les ha dejado un poco alejados en términos digitales, les deja en términos de mercado también un poco lejos. De hecho, pues nos cuesta mucho, nos va a costar mucho que el turista entienda que tenemos otra oferta diferente, por ejemplo, a la nieve o a la Semana Santa o a otras cosas, porque es como nos hemos querido anunciar hasta ahora. Necesitamos mostrar cómo es nuestro turismo 365 días para que entiendan las oportunidades que hay aquí. Estamos trabajando sobre todo eso, poniendo en valor nuestro territorio más allá de la nieve, más allá incluso del verano, más allá de cualquier época acotada turísticamente. Y sobre todo, en este momento estamos empeñados en ver de qué manera desbloqueamos o trabajamos en pro de uno de los grandes problemas que tiene el turismo, que está muy asociado a la vivienda, que es algo que parece que es un melón que nadie quiere abrir, pero en este momento parece que siempre hablamos de capacitaciones y en este momento lo que necesitamos es ver de qué manera podemos hacer que las personas se puedan quedar a trabajar, o bien en el lugar en el que viven, en el que han nacido y en el que siempre han estado, o los que nos vienen a ayudar en un momento dado que puedan tener una vivienda justa y que se puedan quedar a trabajar. Este es uno de los grandes retos que tiene en este momento, yo creo, bajo nuestro punto de vista y es en lo que estamos trabajando desde el Cluster. Muy bien, pues muchísimas gracias, Anita, por tu tiempo, por esta conversación sobre el turismo, sobre la sostenibilidad y sobre cómo nos va a afectar en el futuro el cambio climático en todo este proceso en nuestra comunidad autónoma en Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.